Aca se parto en todo eh, aca arriba la hay mas unida Aca hay una seda mas eh La presidia pasa, corre jodido y jodido, pero no se pasa La caira, 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 busca para agua Y la verdad de las tropas bajo el abrigo Y buscamos la vida como Dios, la solución Será que cuando pidan a ser, se hace como paz No pudo, no pierdas, no pierdas, no pierdas, no pierdas La corrupción, se levanta, cajas, cuatro, hívar y ahacá Nuestra cazaria, caira, 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 caira La situación para mí, una manera de arreglar Un cargo a la vida que no hace una sola Y un cargo a la vida que no hace una sola ¡Muchas gracias!